Yo sé que la NASA tiene cámaras girando en el espacio Que se la pasan día y noche viendo de arriba pa' abajo Hoy estoy a punto de llamar a pedirles trabajo Pa' ver si me relajo ¿Por qué? Tengo celos de que estés con alguien que sé que no existe Y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no hiciste Yo no quiero imaginar que otra persona te desviste Eso me pone triste Perdón por pensar cosas que no son Las que antes de ti me volvieron el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón ¿Cómo le hago pa' borrar un capítulo de la historia? Que me tiene sin dormir y sufriendo de paranoia Pienso que alguien más me escribe cartas con dedicatoria Y me da como una aceleración respiratoria Dicen que en la vida no hay cosas perfectas La felicidad no puede ser completa Hay inseguridad, es que sin distracción de celos Me convierte en energía Aunque yo no quiera hacerlo Pero porfa no te alejes de mí Y si alguna vez por eso te herí Perdón por pensar cosas que no son Es que antes de ti me volvieron el corazón Por eso te pido perdón Nada de esto es culpa tuya No quiero que nuestro futuro, mi pasado, lo destruya Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón Quisiera tener en el pecho un botón Pa' borrarle la memoria al corazón